¡Cocinando en Casa! ¡Cocinando en Casa! Nosotros estamos lejos de nuestra tierra, lo que más deseamos es ese sabor a recuerdo. Hoy, en honor a la persona que me acompaña, prepararé este delicioso plato. Bueno, en realidad lo preparará él, es lo que él no sabe aún. Tengo aquí conmigo a un sonorense exitoso, Orlando Castro. Bienvenido, Orlando. Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cocinando en Casa. No, gracias a ustedes. Este es tu espacio. Hoy nos acompaña Orlando, que es originario de Quidermosillo. Es un músico maravilloso. Y hoy ya estás aquí para que aprendas. Sí, para que aprenda yo. Así es. ¿Qué tal, Orlando? Platícanos un poquito de ti. Bueno, nací en Hermosillo, Sonora. He tenido una carrera de compositor, productor y cantante. Y estamos acá promoviendo un nuevo producto que se llama Mambo Tropical. Y el primer tema, como decías tú, se llama para que aprenda. Así es. Y parece que el que va a aprender aquí soy yo, porque no sé nada. No, no, no. Es facilísimo. Nada mejor que el sabor a tradición, ¿verdad? Bienvenido a tu programa Cocinando en Casa, Orlando. Gracias. Hoy vas a preparar algo súper sencillo. Un caldo de papas con queso, que es de lo más fácil que hay aquí, que nos identifica mucho a nosotros, es papas, cebolla, tomate, chile verde. Los ingredientes que tenemos acá, mira, lo solemos acompañar obviamente con el tradicional queso. Aquí está queso regional. Y hay quien le agrega un toque de chiltepín. ¿A poco no extrañabas por allá por donde andabas esos sabores y estos aromas? La verdad que sí, y es difícil. Ahora vienen nuestros compañeros de Mambo Tropical aquí a Hermosillo. Y me da mucho gusto que después de que estuve platicándoles tanto, tanto de mi tierra, de mi tierra, ahora vengan y sepan que es un chiltepín, que es una tortilla de harina, estilo sonora, etcétera. Ahí tenemos, ¿eh? Ahí tenemos para que ahorita prueben. No, muy bien, muy bien. Yo ya tuve la oportunidad de escuchar a Orlando y la verdad que es maravillada con este talento. Y aparte, muy orgullosa porque el saber que, híjole, que creciste aquí, que naciste aquí, guau, no sé, me hace sentir excelente. Ay, qué bueno. Y como te dije, ya muero por saber dónde voy a comprar tu disco porque está, señora, genial. Le aseguro que entraste con el pie derecho. Oh, muchísimas gracias. Ojalá que sea el agrado de toda la gente. Aparte, tienes mucho tiempo componiendo, ¿verdad? Para grandes personalidades. Sí, gracias a Dios he tenido la fortuna de tener cantantes, intérpretes que hacen que mis canciones se hagan de otra manera, otra magnitud. Cristian Castro, Luis Miguel, Jerry Rivera, Alex Pires, Tauro Power, muchísima gente que canta mis canciones. Y, este, pero lo más importante ahora es que tenemos las ganas de compartir, de que la gente sepa que hay una hermosillense allá afuera tratando de poner el nombre de Sonora Molina. Pues muy buena hermosillense. Bueno, ¿qué tal si nos lavamos las manos y nos ponemos manos a la obra? Perfecto. Mira, tomamos las papas, vamos a lavarlas, señora, vamos a un corte y ya volvemos. Quédense con nosotros en Cocinando en Casa. Volvemos. Lávalas ya, ¿no es broma? No, no, si lo lavo, ¿por qué no? Porque al despertar la mañana no hay nada mejor que hacerlo muy bien informado. Info 7L con Conrado Quesada. Una hora donde minuto a minuto se enterará de los acontecimientos más importantes de nuestra ciudad y nuestro estado. Acompáñenos, lunes a viernes, 7 de la mañana por Azteca 100. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Abuelito! Porque unimos a la familia. Todos están cambiando Azteca 13. ¿Y tú? Cocinando en Casa, Cocinando en Casa, diviértete en tu casa, Cocinando en Casa. Si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en Casa, Cocinando en Casa, hazte que esté en tu casa, Cocinando en Casa. Nutrición y amor, la comida en casa. Cocinando en Casa. Señora, ya estamos de regreso aquí en Cocinando en Casa y Orlando ya lavó todas las verduras y está dispuesto a aprender ahora sí para que aprenda, ¿eh? Ok, Orlando, mira, vas a cortar las papas. Vamos a dejar la cáscara en cuadros grandes. Yo creo que, me supongo que cuando tú llevas invitados a tu casa por allá por donde andas, vives en Estados Unidos, ¿verdad? Ajá, cerca de San Francisco. Sí, me supongo que los agasajas con comida sonorense. Quiero pensarlo, ¿eh? La verdad que sí. Hago lo típico, carne asada, pero pues con los frijoles sonorenses y... ¡Qué delicia! Sí, la verdad que sí. Y entonces cuando tenemos suerte, machaca para desayunar. Muy bien. ¿Viste los cortes que yo hice? Ahora los vas a hacer tú en lo que yo pongo estos chiles verdes en el comal para dorarlos y pasarlos a una bolsita y limpiarlos. Y hacer el demás procedimiento. Señor, usted en su casa, lave bien las papas, córtelas en cuadros grandes, lave también el tomate, la cebolla. Es muy sencillo. Vamos a utilizar para cuatro personas, cinco personas y alcanza suficiente. Si quieres un poquito más grandes. Este, vamos a utilizar cuatro papas de muy buen tamaño. Aquí voy a poner los chiles jalapeños en el comal para que se vayan tatemando y que agarren un sabor y un aroma. Voy a prender aquí el agua para que también se vaya calentando e incorporarla nada más. ¿Qué te parece? Es facilísimo, ¿verdad? Voy a lavar acá los tomates, hablando para... Me parece muy bien. Vamos a agregar dos tomates y vamos a agregar media cebolla nada más. Vamos a poner el queso regional y un toquecito de leche evaporada. Aquí están. Pues yo voy a presumir que ya cocino algo. Ah, claro. Y delicioso, ¿eh? Estoy segura que te va a quedar de maravilla. Aquí está esa para que te limpies las manos. Muy bien. Yo quiero que me platiques más cosas de ti. Yo quiero que me platiques... ¿Cómo fue esta inquietud desde niño sentiste ese gusanito de la música? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? Sí, sí. ¿Sabes que mi abuela era cantante de radio? ¡Qué nervosillo! Y ella me llevaba siempre a la radio, las estaciones de radio para que estuviera con ella. Así que crecí alrededor de la música. ¡Ay, qué maravilla! Es un poco más corto. Y entonces, pues mi abuela fue la primera que me enseñó. Yo recuerdo que mi mamá trabajaba en un salón de belleza, Casa Alma, en la calle de Veracruz y Láñez. Y ella, ¿así o más? Así. Y este... Me acuerdo que una vez me dejaron solo. Y cuando regresó mi abuela, estaba llorando yo porque me sentía muy solo. Y ella me dijo, no te sientas solo, te voy a enseñar una canción que se llama La huerfanita. Y esa fue la primera canción, tenía yo seis años cuando me aprendí la primera canción. La huerfanita. La huerfanita, sí. Y a partir de ahí empecé a aprender canciones y a tener un poquito de confianza con la persona en el medio. Y tuve muchos maestros, muchos maestros de aquí de Hermosillo, incluyendo la maestra Subel Día, que es una... ¿Institución? ¿También tú tomaste clases con ella? No, yo no. Ah, ok. No, yo no. Pero, guau, es una institución y aparte... Una señora española con un... una trayectoria impresionante. Un talento impresionante, así es. Oye, yo quedé maravillada al escucharte tocar la guitarra. Ay, qué bueno. Quiero saber cuántas personas te acompañan en tu grupo, quién compone tu grupo. Quiero saber cuántas canciones trae tu disco. Sí. Todo, todo, todo. Sí, son doce canciones originales. Yo compuse siete de los temas, canto cuatro de los temas. Y, este... Son aquí. Somos, somos alrededor de entre trece y once integrantes. Y, este... Y en esta ocasión venimos tres nada más. Vamos a hacer una presentación. No puedo decir dónde, pero vamos a tener una presentación también este. Sí. Y, y este... Así no se corta porque te vas a cortar, mira. Tienes que hacerlo así para que tú no te lastimes. Muy bien. Y hacerlo pequeñito. Y lo que ya picaste lo pasas a este bowl. Para que aprendas. Para que aprendas. Ahora sí, eh. Ay, yo quiero ahorita que cuando pongamos esto cocción, porque... No sé si se ha fijado, señora, que es muy, muy sencillo. Ya tenemos las papas troceadas, el tomate, la cebolla la vamos a hacer... Es media cebolla, vamos a hacerla en cortes muy, muy rápidos y muy sencillos, obviamente. Y en lo que se pone a cocción nuestro caldo de papas con queso, yo quiero que Orlando nos cante un poquito para que nos haga sal. Ah, ok. ¿Le parece bien? Muy bien. Señora, vaya por lápiz y papel porque ahorita le vamos a decir todos los detalles de esta maravillosa receta. Regresamos. No se vaya. No, no se vaya. Cocinando en casa, nutrición y amor, la comida en casa, cocinando en casa. Los buenos somos más. Mi México, el México que yo quiero. Ahora en el 7 empiezan una serie de cambios. Modificaremos nuestros horarios y cambiaremos tu forma de ver la tele. Ahora todas tus series las encontrarás a las medias. Y para que no esperes toda una semana para verlas, te las pasaremos de lunes a jueves. No lo olvides, las cosas cambian en el 7. No, 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 no. El Mundo Chef se prepara a la nueva generación de expertos en gastronomía. Forma parte de ella porque Mundo Chef te ofrece el mejor plan de estudios y colegiaturas accesibles. Mundo Chef te espera. Pide información en los teléfonos 267-8131 y 33. O acude a nuestras instalaciones en calle Sonora 151, entre Pino Suárez y Rosales, frente a la Unison. ¡Anímate! Ven y sé parte de nosotros. ¡Cocinando en Casa! Señora, gracias por continuar con nosotros. Orlando, gracias por continuar aquí con nosotros aprendiendo. No, la verdad que sí, porque había muchas veces que veía cómo me lo comía yo, pero nunca había visto cómo se hace. Es increíble, ¿eh? Qué platillo tan vegetariano tiene la papa, el tomate, la cebolla y el chile. Así es. Y nomás de verte que lo estás cocinando, ya me abriste ese alapetito. Mira, pues el chile lo tatemamos, ya está desvenado, está limpio. Utilizamos estos colores tan hermosos. Mira, para estas hechas patria. Esa es la bandera, ¿eh? Claro, es una maravilla. ¿Puedo hacerte una pregunta? Con gusto. A ver que te acompaña una dama hermosísima. Ay, gracias. Con una cara y una sonrisa bellísima. Aparte, un talentazo de ayer que los estaba viendo, quedé maravillada. Ay, gracias. Con ella, ¿quién es? Ella es Teresa María Orozco. Es una concertista de la Orquesta Sinfónica de Monterrey durante más de 20 años. Y tiene una trayectoria en la música clásica impresionante. Nosotros tenemos el gusto de que esté trabajando en nuestro proyecto. Y además es la coordinadora de la mercadotecnia en Estados Unidos. Y está trabajando con Yolanda Valderraín aquí en Hermosillo. Y estamos trayéndola para que traiga un poquito de música a la gente de Hermosillo en la presentación que vamos a tener próximamente. Oye, pues qué maravilla. ¿Qué te parece si nos tocas algo en lo que yo pongo esto a cocción? Porque la papa pues va a durar un poquito. Dura unos, que será unos cuatro minutitos. Me parece muy bien. Vamos acá a pasar esto acá. Ok. En lo que Tere nos acompaña. Ven, Tere, para que te conozcan. ¿Estás hermosa? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida, Tere. Ella es Tere, hermosísima y una excelente flautista. Muchísimas gracias. A ver, ponte cómoda, Tere. Aquí, baby. Gracias. 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 Desde que yo te vi mirándome así. No he podido dormir pensando en ti. Desde que yo te vi mirándome así. No he podido dormir pensando en ti. No he podido llegar a una confusión. Lo que sé es que sin ti. No quiero vivir. Y aunque se queda mal te puedo sufrir. Es que mi corazón. Es que mi corazón no te debe sufrir. Solo quiero gozar contigo esta pasión. Lo demás se lo dejo a mi corazón. Lo demás se lo dejo a mi corazón. Y comienza mi mente a escucharse un amor. Ay, que me dice que sufra mi corazón para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda ya. ¡Ey! 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 Desde que yo te vi mirándome a ti, he podido dormir pensando en ti, he podido llegar a una conclusión, lo que sé es que sin ti no quiero vivir. Y aunque sé que al amante puedo sufrir, de que mi corazón no teme a sufrir. Yo solo quiero gozar contigo esta pasión, lo demás se lo dejo a mi corazón. Y comience mi mente a escucharte un amor, que me dice que sufra mi corazón. Para que aprendan, para que aprendan, para que aprendan ya. Música 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 Señora, ya volvimos aquí a Cocinando en Casa después de esta maravillosa interpretación de Tere y Orlando. ¿Qué le pareció? Bueno, en ese momento en el que ellos nos deleitaban con su canción, nosotros nos pusimos a incorporar los ingredientes aquí en la sartén. Fue muy sencillo. Agregamos un toque mínimo de elemento graso, aceite vegetal, salteamos los ingredientes un poco. El chiste en este platillo es incorporar. Ahora, ahorita al final vamos a sellar con un toque de leche para darle un poco de color, que es opcional también, es según el gusto. Hay quien lo deja blanco, hay quien le agrega ese toque de leche que vamos a ponerle nosotros. Y vamos a sellar con cilantro. El queso lo vamos a colocar según cuestión de gustos en el plato para que no se pierda en nuestra sartén. ¿Qué le parece? Vamos a apagar nuestro plato. Orlando, ¿me pasas por favor la leche y si puedes trocear un poco el cilantro? Creo que sí. Dame la leche, se la pongo. Vamos a agregarle la leche a nuestro caldo de papas, ya que esté apagado, porque la leche de preferencia no debe de hervir, porque tiende a cortarse. Entonces, mire, ya está agarrando ese color tan maravilloso de nuestro caldo de queso. Vamos a poner el queso en nuestro plato para no perderlo aquí en la sartén. Es muy, muy sencillito. Vamos a... ¡Listo! ¿Cómo vas con el cilantro? Perfecto, con tu enseñanza creo que ahí está el cilantro. Ay, ni le ayudé. Sí, no, ya me habías dicho que pusiera los dedos así. Ah, sí, así, así para que no me corte. Y entonces, no sé. Sí, perfecto, porque tienes muchas presentaciones todavía. Oye, qué maravillada. ¡Qué veras! ¡Qué bueno! Señora, Orlando nos acaba de hacer un regalo para usted. Orlando nos acaba de hacer este maravilloso regalo para todas las señoras que nos agregan a Facebook, a Cocinando en Casa, guión bajo chef. Este, pónganle ahí, vamos a hacer un pequeño sorteo. Yo quiero el disco de Orlando, aquí lo tenemos. Orlando, ¿dónde pueden enterarse de tus próximas presentaciones? ¿Dónde pueden ver tu agenda? Sí, tenemos una hoja de internet en MamboTropical.com y ahí pueden ustedes entrar y darse cuenta de las siguientes presentaciones que vamos a tener, Mambo Tropical. Y próximamente vamos a estar haciendo una presentación para lanzar el disco, donde toda la gente en Hermosillo va a estar invitada y esperamos que sea de su agrado. Vas a traer a tu orquesta, ¿verdad? Sí, así es. Mira, ¿qué te parece con lo que haga tú? ¡Guau! ¿Tú un platillo? No, sí, está delicioso. Si quieres trocear un poco de queso aquí para que se lo pongas a tu plato, voy a secar, voy a traer los platos. ¡Ay, yo también quiero, eh! Sí, entonces, ¿cómo quiere esos cuadros? ¿Cómo los hago, Mambo? No, al gusto, al gusto. Usted manda aquí, ya sabe, mamá, conserve sus dedos, por favor, porque son muy importantes en este caso. Señora, en lo que nosotros servimos nuestro plato, vaya usted por lápiz y papel para que anote los ingredientes de la receta que presentaremos, nuestra próxima emisión. Aquí vamos a estar cocinando en casa. Vamos a servir. Si quieres, coloca primero el queso aquí, Orlando. Ok, para que se infuse un poco. Cocinando en casa, cocinando en casa, diviértete en tu casa, cocinando en casa. Si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa, cocinando en casa, hazte que esté en tu casa. Cocinando en casa, nutrición y amor, la comida en casa. Cocinando en casa. ¿Qué te parece? Increíble. Vamos a, déjame ir por un cucharón para pasar el caldito. Estoy, estoy por presumirle a nuestro socio bajista que va a estar acá también tocando, Jim Polizzi, porque es italiano y pues son muy orgullosos los italianos y este, queremos mostrarle que nosotros también aquí en Hermosillo tenemos nuestro orgullo de la comida y es muy oportuno que estemos haciendo esta sopa, ¿cómo es? Es un caldo de queso. Caldo de queso. Caldo de queso. Caldo de papas con queso. Fue creado por un músico, José María Yepis, como te dije, en un inicio. Sí. Y pues en honor a ti, en honor a esos sabores que, híjole, yo creo que uno se vuelve más sonorense cuando vive fuera del estado definitivamente. Orlando, muchas gracias por habernos acompañado este día en Cocinando en Casa. No, gracias a ti, hermosa, por haberme invitado. Es un deleite tenerte aquí y estoy segura de que, de que todos los sonorenses estamos esperando tu disco porque la verdad estamos fascinados. Dígame que no, señora, que bárbaro. No, gracias mil. No sé si lo puse bien porque como tengo pulso de maraquero. Sí, claro que sí. Oye, bueno, aquí lo mueles y se lo agregas al plato. Bueno, señora, nosotros con esta imagen de este delicioso caldo de papas con queso nos despedimos y lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión aquí en Cocinando en Casa de lunes a jueves por Azteca 7. ¡Nos esperamos! Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Mira, le agregamos chiltepin. Poquito. ¡Qué rico! ¿Me vas a dejar comer un poquito? Ah, muy poquito porque tenemos que compartir. Ahí está, agregamos un cachito y listo. Si quieres probar este, ¿ok? Ok. Aquí está. Este lo tapamos muy bien. A ver, vamos a probarlo. Así es. No, este es el que tiene chiltepin. A ver. Muy bien. Mmm. ¡Qué ricura! Mmm, de verdad, ¿eh? Vamos a probarlo. ¡Gracias! 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 Desde que yo te vi mirándome así. No he podido dormir pensando en ti. Desde que yo te vi mirándome así. No he podido dormir pensando en ti. No he podido dormir pensando en ti. No he podido llegar a una confusión. No he podido dormir. 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 Lo que sé es que sin ti no quiero vivir. No he podido dormir. Sobre la puerta no quiero ir. Seguire. Verde dormir. Ya no quiero ir yo. No quiero ir yo.